¡Adivena dónde estoy! Muere el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su prisa nos conduce a morir pero no importa saber que voy a tener el mismo final porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que amé la tierra ideal que me vio nacer sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré sé que la vida empieza en donde se piensa sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su beatitud sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad muere el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su prisa nos conduce a morir por la lejana montaña va cabalgando un jinete va gasolito en el mundo y va deseando la muerte lleva en su pecho una herida va con su alma destrozada va con su alma destrozada quisiera perder la vida y reunirse con su amada la quería más que a su vida y la perdió para siempre por eso lleva una herida por eso busca la muerte Música En su guitarra cantando se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Ay, ay, ahora se visto Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo placer A la valida y a la valida y a la valida y a la valida El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el disco donde sea Y cómame Y a la valida y a la valida y a la valida y a la valida El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus cosas y sus tristezas El flautín Del pastor A la rey canta el sí A la valida y 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 a